El Kraken es una legendaria criatura marina que aparece en el capítulo homónimo, intentando recuperar sus huevos robados por John Amelville, siendo ayudada por Ben bajo la forma de acuático. En Ben 10, Omniversum Kraken completamente diferente ataca al equipo, este Kraken es un secuaz del Capitán Croc pero mantiene similitudes con el diseño de la serie original. El Kraken es una gigantesca, criatura cuadrúpeda, de características anfibias, residente, preferentemente, de las profundidades de algún cuerpo de agua. Posee dos tentáculos provenientes de su boca, la cual presenta, además, una serie de filosos colmillos similares a los de acuático. En Omniversum Kraken es masculino por lo que es diferente, ahora es gris claur con ojos amarillos, este tiene sus tentáculos cerca del cuello, en la cabeza, tiene las patas más cortas, un cola larga y gruesa y una mandíbula más chica. Entre sus poderes y habilidades encontramos que es gigante, tiene super fuerza, puede estar tanto bajo el agua como en tierra, tiene unos tentáculos gigantes en la boca, puede usar los tentáculos como puños, armas, manos. Puede disparar unos rayos azules, esto fue solo confirmado por el juego el Kraken, ataca, puede saltar a grandes alturas, puede comerse a la especie de Crash Chopper. Entre sus debilidades encontramos que es demasiado agresivo y las armas humanas para cazar lo pueden lastimar. Entre sus curiosidades encontramos que, el Kraken mostrado en la serie original es hembra ya que podía tener huevos a diferencia que el mostrado en Omniverse es macho. A pesar de su nombre Kraken este no, tiene ninguna similitud con la criatura legendaria, debido a que la criatura legendaria tenía forma de calamar, y si no más bien con el también legendario monstruo del Lagos Ness, Nessie. Algunos creen podría estar en el Nemetrix siendo el depredador de acuático sin embargo se vio que podían trabajar juntos en la serie original, pero en Omniverse, se vio agresivo pero podría ser que solo estaba, entrenado para atacar por el Capitán Cort lo que implica que podrían ser domesticados o entrenados hasta cierto punto. Se cree que él es del mismo planeta que acuático, Pixis. En un comercial de Cartoon Network se ve que Ben entra a una piscina y sale como el Kraken, lo que hizo creer que podría estar en el Omnitrix, siguiendo la idea anterior, también puede ser otro alien que escaneó el, Ultimatrix o el Omnitrix y lo tenga Ben, aunque se cree que pueden no ser lo suficientemente pensantes para estar en el Omnitrix. Se parece un poco al monstruo de la película Club Uberfiel ya que los dos tienen seis extremidades, son gigantescos, los dos crearon una catástrofe y los dos eran inmatables. Algunos creen que es la especie de acuático solo que adulto con muchos años de vida, pero otros, afirman que serían imposible ya que tienen seis extremidades y acuático cuatro y pasarían miles de años para que le crezcan así, además en Ben 10, el secreto del Omnitrix se ven Pisces Volans adultos. Se ha notado que el Kraken y acuático tienen la misma forma de la dentadura. No se sabe desde cuánto tiempo haya estado o desde cuándo está en el lago. Cuando acuático quiso impedir que el Kraken se, comiera a Ionemelville. Se comunicó o se reconocieron como de su planeta. Puede haber caído de una nave y eclosoneado y crecido ahí aunque reconoció a acuático como de su planeta así que debe haber caído de un tamaño mediano y crecido. Tal vez las crías no necesitan que las cuiden. Nada muy rápido. Tal vez sea como en la película del monstruo cuanto más agua más crece. Es como una combinación, del Kraken, por los tentáculos, y el monstruo del lago Ness, por su aspecto, los huevos del Kraken son muy parecidos a Cannonball en su forma de rueda. Vomita una baba parecida a los círculos del Mucilator. Probablemente la Kraken de la serie original y el de Omniverse sean de dos especies distintas, ya que si fueran de la misma especie pero de distintos ex oven Kraken no podría ser como la de la, serie original. O posiblemente tienen dos bandos como los Perks y Murks o podría ser similar al caso de Frío, que podría considerarse hembra por lo visto en el episodio El Baile de Gwen. O simplemente podría ser su rediseño para Omniverse. No se sabe como es que el Kraken de la serie original llega a ese lago, ya que es de otro planeta. Y bueno, esto es todo lo que se sabe de esta especie, ahora, dime, ¿qué piensas de este alguien? Dejalo en los comentarios, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte para más.